Música Música La información es que a partir de hace unos días gracias a la Junta de Asensos de la Asociación de San Martín ha decidido a Subir a Verde que nosotros como escuela, como club comencemos a administrar el Polideportivo San Martín debido a la labor que ha hecho don Jaime, don Max que son los entes directivos del Polideportivo San Martín entonces a partir de hace tres días nosotros los padres de familia somos los administradores durante tres años del Polideportivo San Martín de aquí en adelante depende de ustedes y de mí cuidar este lugar en representación del club a toda la comunidad de San Martín del porvenir de todos los alrededores de nuestro barrio y vamos a demostrarle a la comunidad de que estamos presentes de que somos capaces de hacer labor social y que vamos a hacer de este lugar un lugar aún más bello de lo que está y aprovecharlo en toda la extensión deportiva que nos puede ofrecer las pruebas y las dificultades que hemos luchado todos unidos Nuestra meta es no solamente poderlo llevar a Cúcuta poderlo llevar a Medellín a muchas ciudades de Colombia donde el Cúcuta se vive de una manera muy importante así que en mi parte seguimos con este gran esfuerzo que no ha sido fácil pero sabemos que mucha gente quiere aportar a esta noble causa que estamos haciendo por todos nuestros niños queremos verlos profesionales para crecer nuestros sueños sueños personales sueños de mi familia lo queremos hacer y yo espero que lo podamos lograr pero sobre todo y con el apoyo de los padres que lo vamos a poder lograr sabemos que hasta el día también se está vinculando muchas personalidades tranquiles están viendo que este proyecto es un proyecto serio que estamos por buen camino así que esperamos esperamos poder seguir ya son dos años que no es muy fácil pero creo que también estos resultados creo que somos la mejor escuela en San Gil que estamos representando a San Gil muy bien en todos los eventos donde hemos ido a Bucaramanga lo importante es que ya nos estamos dando a conocer a la gente nacional así que nuevamente en mi parte siempre he estado pendiente a través de mi hermano de mi padre que está en San Gil de yo que agradecerle a John por todo su esfuerzo que está haciendo dedicarle casi todo el tiempo que dedica a la escuela y a todos los que se están vinculando se me está dando un nombre ahorita pero agradecerles por apoyar esta gran causa y nos esperamos como les decía Dios quiera en un fútbol no muy lejano ver a todos estos niños que tienen grandes condiciones que nosotros manejamos es calidad es cantidad como en otras escuelas lo que queremos es verlos es profesionales y sé que vamos buen camino así que un abrazo para todos y muchas gracias por apoyar esta noble causa como llegamos a un acuerdo firmando un contrato de comodato que se compone de seis hojas en el cual llenan todos sus artículos incisos literales en bien de como un acuerdo tanto del club deportivo como de la junta de acción comunal de verdad que hoy mirando este evento tan importante que están haciendo acá nos llena de orgullo para el barrio San Martín ver esto y que todos los domingos se siga viendo y que todos los festivos se siga viendo porque esto es un progreso no solamente para el barrio San Martín sino para toda la ciudad sangileña y sobre todo para nosotros los niños nosotros digo yo los niños porque nosotros también nos podemos meter ahí en el juego yo veo a los niños de cinco o seis años en el juego porque no nos metemos nosotros los de setenta también cierto de todas maneras para mí es un orgullo muy grande como presidente de la junta de acción comunal y de toda la directiva de la junta de acción comunal incluyendo a un máximo a Perico como todo el mundo lo distingue y a mi persona y así de hoy en adelante vamos a seguir trabajando en bienestar y arreglar este polideportivo con la ayuda de ustedes todos y con la ayuda de la administración municipal y administraciones departamentales y con el club de Eguar Jiménez de Eguar Jiménez echaremos para adelante y la junta de acción comunal muchas gracias no los quiero cansar mucho sino que los invito a almorzar ahora que más me gusta en mi tiempo de purera pero pero el portero la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!